Teresina, Teresina es una niña extraordinaria, habla poco, pero cuando habla, te dice las cosas muy directas. Es una niña muy amorosa, muy cariñosa. Tiene muy centrado lo que quiere en un futuro. Yo siento que ella es feliz conmigo, yo estoy muy orgullosa de ella y quiero seguir verla crecer. Conmigo es una niña que me da siempre la fuerza, la fuerza de voluntad de día a día, de crecer como hombre, de crecer como padre. Y siempre luchar, luchar siempre por ella, por sus hermanos. La veo yo viajando, la veo yo preparándose académicamente. Creo que es una niña muy estudiosa. Bueno, no creo que lo es. La veo con mucha preparación académica. La veo preparándose no solamente aquí, sino en otros lugares, en otros estados, en otros países. Mi hija Teresina, quiero decirte que te amo mucho. Eres una niña excelente para mí. Eres muy especial. Te amo con todo mi corazón. Bueno, pues principalmente, hija, pues qué orgullo, qué orgullo ser tu padre. Voy a estar contigo. Muchas felicidades. Y pues te deseo todas las cosas buenas. Sabes que confías en mí, sabes que cuentas muchísimo con mi apoyo. Siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y pues te deseo todas las cosas buenas. Y pues te deseo todas las cosas buenas.